Hoy vamos a vivir a Cuerpo de Rey o mejor dicho a Cuerpo de Reina. Vamos a visitar las mejores suites que podemos encontrar en los hoteles de Torremolinos. Y nos hemos acercado al Hotel Meliá Costa del Sol. Vamos a ver cómo viven aquí esos clientes VIPs. Nos encontramos en una Executive Junior Suite, en este caso The Level. The Level es el servicio exclusivo de Meliá para esos clientes que piden extra de confort, de distinción. Lo que tratamos con este servicio es aportar una experiencia única al cliente, que se sienta no como en casa, sino muchísimo mejor, por supuesto. Son habitaciones que, como veis, son bastante amplias. Son 50 metros cuadrados de superficie más 25 de terraza, con una ubicación magnífica y unas vistas, como podéis ver, al Mediterráneo, que son insuperables. ¿Qué características tiene esta habitación? ¿Qué servicios de lujo que el cliente busca y no tiene en casa puede encontrar aquí? Bueno, en principio, el atributo principal de The Level, ya te decía, que aporta ese toque de distinción. Por ejemplo, puedes acceder a zonas exclusivas del hotel, exclusiva para clientes alojados en habitaciones The Level, como por ejemplo es nuestro The Level Lunch, donde tienen un servicio de snacks, de bebidas, durante todo el día, incluso un jardín y solarium exclusivos. Y siempre todos esos detalles, por ejemplo, la pantalla de gran tamaño, como veis son 55 pulgadas, nada menos. Tenéis una dock station donde se puede conectar tu smartphone para escuchar tu música favorita. Y bueno, como veis, la habitación, la decoración es una decoración moderna, fresca y muy actual. El baño también es muy actual, muy moderno. ¿Qué tiene? ¿Qué detalles? Bueno, en este caso, en The Level, además, aportamos unas amenities que son de la marca Loeve, que son muy exclusivas. Luego la ducha tiene una alcachofa tipo lluvia, con la que puedes tener una ducha de experiencia realmente. Y como veis, simplemente la decoración, solamente con echar un vistazo, ves que te sientes cómodo. Mucha luz, una decoración muy fresca y muy natural. ¿Qué tipo de clientes se suelen alojar aquí, en esta Junior Suite Level? Pues mira, el perfil de cliente es variopinto, pero bueno, es un cliente con un poder adquisitivo. Un poquito, tampoco vayas a creer porque los precios tampoco son nada excesivos, ¿no? Tenemos una relación calidad-precio magnífica, ¿no? Pero sí que es verdad que es un cliente con un poquito, con un poder adquisitivo medio alto. Políticos, actores... Famosos... Tenemos un poco de todo, tenemos un poco de todo. ¿Alguien que recuerdes que haya pasado por esta habitación? No te quiero decir nombres concretos porque ya sabes que los hoteleros somos muy reservados en estos aspectos, pero sí que ha habido muchas personalidades. ¿Y se suele ocupar este tipo de habitaciones o suelen estar vacías y solo en momentos concretos se suele ocupar? Contamos con esta habitación, tenemos 36 unidades y luego tenemos la suite también, nuestras Master Suite, que son un total de 18, con lo cual es un inventario significativo y la ocupación, pues la verdad es que no nos podemos quejar. ¿Por qué precio puede salirnos esta...? Pues esta habitación en concreto ronda entre los 300 y los 600 euros. ¿La gente que suele ocuparla, ¿se viene por ocio o lo hace por trabajo? Pues mira, tenemos un poco de todo, tenemos un poco de todo. Lógicamente la temporada estival es más motivo vacacional, pero a lo largo del año, como contamos también con un centro de convenciones, la verdad es que es un moderno centro de convenciones magnífico, pues tenemos mucha clientela de negocios también y siempre dentro de estos incentivos, convenciones, reuniones, hay VIPs en el grupo que quieren estar alojados en este tipo de habitaciones. Vamos a seguir viendo, José Luis, más habitaciones suites de este hotel Melía Costa del Sol. ¿Cuál vamos a ver ahora? Pues si os parece podemos ver la Master Suite. Y ahora vamos a conocer una de las mejores habitaciones de este hotel Melía Costa del Sol, la Suite Master. Sí. ¿No es así, José Luis? Os presento a nuestra Master Suite. Vamos para adentro. Pasad por favor, ven en vuestra casa. Bueno, José Luis, ¿qué tenemos aquí? Esto es como una entradita principal de esta habitación, ¿no? Sí, como veis, bueno, pues este tipo de habitación está equipado con todo tipo de comodidades. Cuando llegas ya puedes observar nuestra cafetera Nespresso, nuestro minibar. ¿Esto lo tienen todas las suites? Porque la otra que hemos visto también lo tenía, ¿verdad? Todas, absolutamente todas. Vamos a seguir para adentro, porque esta habitación tiene dos habitaciones independientes. Sí, son dos dormitorios completos y con dos baños. La superficie total son aproximadamente 58 metros cuadrados y 20 metros de terraza. Esta zona en la que estamos ahora mismo es el saloncito, ¿no? Que tiene como dos partes diferenciadas. Sí, efectivamente. Es, además, una habitación que se le saca muchísimo partido, porque este es un sofá cama con capacidad de hasta incluso dos niños. Y en el periodo vacacional, que sabes que vienen familias con niños a veces, aunque este hotel es un hotel más dirigido a público adulto, a parejas, ¿no? Pero, bueno, sabes que a veces también tenemos alguna familia con niños y hasta dos niños podrían dormir en este sofá cama, ¿no? Otra zona veo por aquí también de lo que es una mesita. Sí, una pequeña mesita, bueno, una pequeña sala de estar donde leer un libro o simplemente observar las maravillosas vistas que se contemplan del mar Mediterráneo, ¿no? Vamos a ver las habitaciones, José Luis. Sí, estupendo. Pasamos por aquí, si os parece bien. Vamos a hacer el tour por aquí, por esta suite master del Hotel Meliá Costal de Sol. Bueno, bueno, ¿qué tenemos aquí? Cama gigante, ¿no? Sí, cama con tamaño king side, que son dos metros por dos metros, para que nuestros clientes estén perfectamente confortables. Además, se trata de un sistema de descanso exclusivo de Meliá que se llama Dream Maker y, como veis, es un colchón totalmente confortable, ¿no? ¿Todas las habitaciones tienen este sistema o solo las suites? Todas las habitaciones, nuestras habitaciones de level, nuestras executive junior suites y nuestras master suites están equipadas con este tipo de equipo de descanso. Veo que todas las habitaciones tienen ventanal a la terraza, ¿no? Podemos acceder a ella desde cualquier punto. Desde cualquier punto. Además, veis que las vistas son magníficas desde cualquier punto de la habitación. Son mini apartamentos, en verdad. Bueno, sí, la verdad es que el tamaño sí corresponde totalmente con lo que sería una vivienda de tamaño medio. ¿Vamos a ver la otra habitación? Vámonos para allá. Segundo dormitorio. Pasa, por favor. Como veis también, con vistas al mar. Puedes tomar el desayuno contemplando el mar desde la cama. La verdad que esto sí que es un punto fuerte del hotel porque puedes observar el mar desde cualquier zona de la habitación. Tiene, además, cada habitación baño independiente, ¿no? Baño independiente, efectivamente. Este tipo de habitaciones, nuestras master suites, cuentan con dos baños, dos baños completos. ¿Tienen duchas los dos o alguno tiene bañera, hidromasaje? No, los dos cuentan con duchas. Eso sí, son duchas con el sistema de lluvia que hemos comentado antes y la verdad es que están fantásticos. Tenéis ese plan ecológico también en el hotel, ¿verdad? Sí, bueno, el hotel está certificado en ISO 14001, que es una de las máximas certificaciones en gestión medioambiental. Muy bien, pues nos encontramos ahora en una Executive Junior Suite, pero como veis la decoración cambia un poquito. Sobre todo el suelo es de moqueta porque hemos tenido que hacer algunas Executive Junior Suite también con moqueta por preferencia de alguno de los mercados con los que trabajamos actualmente. Sabéis que, bueno, es todo de los gustos. Hay mercados que prefieren la tarima, el suelo de madera y hay otros mercados que prefieren, encuentran más cálida la habitación con moqueta. La distribución en este tipo de habitación cambia también porque tenemos el dormitorio totalmente independiente. En la Executive Junior Suite de Level que vimos anteriormente estaba todo en un solo espacio. Las vistas también, por supuesto, ofrecen unas magníficas vistas al mar. Como veis, con una terraza también de 25 metros cuadrados. La superficie total de esta habitación también son 50 metros, más esos 25 metros de terraza, que proporcionan unas vistas maravillosas a esta habitación desde cualquier punto, tanto desde el salón como desde el dormitorio. Pues ya han visto, hoy hemos pasado una jornada a cuerpo de rey, visitando las suites del Hotel Melilla Costa del Sol y también esos servicios para clientes exclusivos. José Luis, te agradecemos mucho tu intervención en nuestro programa de hoy, en nuestro reportaje especial. Hemos conocido profundamente ese tema VIP del hotel. Bueno, pues solo me cabe decir que ha sido un placer para nosotros poder atenderos en nuestro Hotel Melilla Costa del Sol y que aquí tenéis vuestra casa. Muchísimas gracias. Tras conocer las mejores suites de este hotel, acudimos al Hotel Amaragua de Torremolinos, un hotel de gran calidad y también con gran prestigio en nuestro municipio. Bueno, pues como bien dices, el hotel sí disponemos de varias suites. Hoy estamos en una de nuestras suites principales, sobre todo por la localización, que bueno, después podréis ver que está directamente con vistas a la playa y donde se ve pues todo lo que es la playa de la Carigüela y con vista pues desde Málaga hasta Benalmádera. Es una suite, es una habitación donde yo destacaría sobre todo la calidad de su mobiliario. Todo el mobiliario que se ve dentro de esta habitación es original. Con lo cual, pues bueno, es todo por unos trabajos muy importantes en madera, tanto en los cabeceros como en las mesas, las sillas, en la decoración. Y esto es algo que hemos puesto mucho interés en que sea así, para dar mucha más calidez, aparte de disponer de una gran cama de dos por dos y de tener su vestidor y bueno, pues su baño completo pues con todas las facilidades. Y por supuesto, pues bueno, pues conexión wifi y todas las facilidades que ahora requiere un hotel. El baño, por ejemplo, tiene plato ducha, es bañera, hidromasaje, ¿cómo está montado? Pues es un baño con todas las comodidades para el cliente. Por supuesto, disponemos de todos los amenities y de, pues eso, albornoz, zapatillas para los clientes y bueno, pues de su bañera de hidromasaje y también la separación de lo que es, digamos, el UEC del resto de lo que es el baño propiamente dicho, ¿no? Y esta habitación, la principal, digamos, dispone como de tres zonas diferenciadas, ¿no? La zona dormitorio, zona relax. Correcto, como os he comentado un poquito antes, pues dispone de una gran cama de dos por dos metros y después, pues bueno, pues tiene montado lo que es, montamos un tipo de salita, ¿no? Y sobre todo, pues esto, ¿no? Pues con unos muebles de gran calidad, ¿no? Y bueno, que creo que dan una muy buena calidez a esta habitación, ¿no? ¿La terraza cuántos metros tiene? Pues la terraza dispone de 10 metros cuadrados, ¿no? Es una terraza frontal directamente a la playa y bueno, unas vistas buenísimas. Y también, pues dispone de sus tumbonas, pues para poder contemplar la playa sin ningún problema. ¿Y la habitación en general cuántos metros tiene esta? La habitación dispone de 57 metros cuadrados. Bueno, estamos viendo una de las suites. ¿Cuántas suites principales como estas hay? Entre suites y habitaciones superiores y deluxe que nosotros llamamos, disponemos de 32 habitaciones. Entre junior suites... Junior suites, habitaciones deluxe y tal. Nosotros disponemos de varias tipologías de habitaciones y esta es la calificación que tenemos. ¿Esta es una de las más grandes? Esta es una de las más grandes. Sí, bueno, también un poco de quizá de las que están en este piso, pues de las que tiene sobre todo por mejores vistas. ¿Están ocupadas casi siempre? La verdad que por suerte tenemos una muy buena ocupación en el hotel, ¿no? Y esto pues lleva a que también estas habitaciones pues se ocupen con frecuencia. Claro, bueno, son habitaciones que no cuestan, supongo, como es el resto, ¿no? ¿En cuánto puede oscilar dormir aquí una noche? Bueno, depende muchísimo de la temporada, ¿no? Como en todos los hoteles, ¿no? No es lo mismo una temporada alta de un mes de agosto donde la demanda es prácticamente del 100% a lo que sería una temporada en invierno. Pero podemos hablar de que en esta habitación se puede estar durmiendo desde los 200 euros prácticamente hasta unas cantidades un poco superiores. ¿Superiores como cuánto? Bueno, es la ley de la oferta y la demanda, ¿no? En verano pues nos podemos plantar por prácticamente el doble del precio. ¿Y quién se suele hospedar aquí? ¿Suelen venir parejas con nivel económico alto, directivos de empresas? Un poquito de todo. Nosotros somos un hotel que, bueno, es eminentemente vacacional, pero que disponemos de más de 1.200 metros cuadrados de salas de reuniones. Lo cual quiere decir que tenemos una parte de nuestro negocio, está muy relacionado con este turismo de reuniones y de congresos, ¿no? Esto supone que también pues esta clase de público también venga al hotel, ¿no? Que es el, pues eso, el empresario o la persona que va a hacer aquí la ponencia, ¿no? Con lo cual tenemos realmente es un mix, ¿no? De clientela que puede utilizar esta habitación. Tanto el turista de negocios que viene a una convención y tal, o como el cliente particular que viene aquí a pasar sus vacaciones. Nosotros sobre todo trabajamos con un gran volumen de clientela de fuera del país. Pero, bueno, nosotros, o sea, realmente tanto españoles como extranjeros utilizan esta habitación. Y, bueno, nosotros, o sea, realmente tanto españoles como extranjeros utilizan esta habitación. Pues cerramos ya la puerta de la suite 655 del hotel Amaragua de Torremolinos y nos despedimos aquí de su director. Muchísimas gracias por su atención y por enseñarnos, bueno, pues esta maravilla que tiene en el hotel. Pues muy bien, muchas gracias a vosotros y ya sabéis dónde estamos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta luego.